El supuesto autor se encontraba escondido en el interior del armario de la vivienda de la víctima en vecindario Gran Canaria. Llevaba puestos unos guantes de látex y estaba provisto de tijeras y cinta americana, posiblemente para perpetrar su agresión. Había forzado la puerta de entrada para acceder al interior de la vivienda, propiedad de la víctima, y esperaba a que llegara del trabajo. Fue una vecina la que llamó a los agentes al escuchar ruidos. Había escuchado fuertes ruidos y observaba cómo la puerta de la casa estaba abierta y forzada. La intervención de los guardias civiles fue determinante para salvar la vida de la víctima. La Guardia Civil logró evitar que se pusiese en peligro la vida de la víctima. Actuaron teniendo en cuenta los antecedentes por agresiones anteriores y la valoración policial de riesgo de nivel alto. El detenido fue puesto a disposición judicial y ya ha ingresado en prisión.